Yo te voy a decir a ti que el verdadero amor perdona No desprecia a otras personas y menos de amor Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte Yo no te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte No te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre Yo sé que ya no me necesitas, que estás bien en otra parte Das la vuelta a la hoja, ya Morris no es importante Yo sé lo que tú dices después de acariciarme Espero que cuando me extrañes otro pueda consolarte Conmigo ya no cuentes más, desprecio no me vas a dar Si quieres libertad vete, te dejo y que puedas volar A mí no me busques más, si no tienes para dar Espero que al que llegue tú lo puedas valorar Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte Yo no te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte No te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre No me puedes negar Si querías libertad y yo te la di Me di cuenta al final que no eras para mí Buscaste cualquier excusa para destruir Lo que por mucho tiempo nos hizo feliz Y ahora quédate, quédate, quédate Ya quédate, ya quédate Con lo que hace tiempo deseabas ser Quédate, quédate, quédate Y no te preocupes por mí que igual seguiré Quédate, quédate, quédate Quédate con lo que hace tiempo Decía vas a ser mujer Quédate, quédate, quédate Quédate y no te preocupes por mí Que yo igual seguiré Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte Yo no te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre Que al miser Con esas ideas nunca vas a confundirme El tiempo no ayuda si al final quieres irte No te detendré, no, no te detendré, no Vete ya, espero que seas libre No te quiero triste Ya no te quiero triste Quiero que seas libre Como lo quisiste No te quiero triste Ya tienes todo para ser libre Pero triste Ya tienes todo para ser libre Quiero que seas libre Ya tienes todo para ser libre Y que vayas por lo que tú siempre quisiste Yeah, man, morris, again, 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 again Mostrando que el amor Perdona No rechaza No, no, no We're in morris, again Fuerza, love, love Gracias por ver el video